¡Hola del Tornado! ¡Hola, hola del Tornado! ¡El amigo de la galaxia! ¡Hola del Tornado! ¡Hola del Tornado! ¡La perdí recién, monor! Ey, entonces la verdad que rapeo y no te jodo Pero voy a demostrar todos los modos Entonces la cola del Tornado Porque ahí atrás me parece te remueven todo ¿Entendés? Pero puede ser que la rima viene y este siempre se planta Entonces, oye, lleva todo Y también se lleva la más alta Pero igual puedo entrar y este fracasa ¿Entendés que vos para mí no sos amenaza? El hip hop es mi raza Pero hoy la rap click, el signo, se queda en casa No entendés, perdón, si estoy en mi ciudad Demostrando lo que es crema y pura habilidad Pero vos no entendés de toda mi mentalidad Porque para rapear me parece no da mal ¡CAMBIO! ¡Bop! 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 Me parece que lo que cosecho yo siempre ya lo siembro Porque en la batalla agua nunca hiervo Vos decís que sos un huracán Y huracán se va a la vez enfrentándose contra el cuervo Para decirte mi amigo que va a mostrar Solamente viene que se hace a palicia Esto allá se improvisa Tu mujer la acabó solamente soplando con la brisa Entendés que es la brisa la que no te dio Vola nunca y el estilo viene y la paliza ¿Qué me va a decir? ¡Desespero! Vos vas a poner en la noticia Me gano y encima un extranjero Es la ciudad solamente que va a mostrar Que vos diciéndome amigo este ya es el problema Es Juan C. el que con viento se quema Con viento lo reviento y nunca seguiste el tema Que me da tiempo ¡Mis! ¡Ivan, tirate un bote! ¿Eh? A vos te encantas solamente con el estilo que gano Me presento solauta y vos sos mi hermano Porque si hablamos de viento Este sea el viento que hoy va a soplar mi flauta soprano Para decirme amigo esta es la condena Si no lo entendiste Juan sé que se sopla ajena Para decirte mi amigo vos sos un bobo Este se vuela tan solamente es un globo Para decirte mi amigo te va a mostrar Que viene diciendo el estilo bien ella se suicida Porque no se encuentran la vida Y es el viento que va a hacer que hoy no se abra tu para caída Entendé que viene y ya va a salida Si no seguiste el tema entonces no va a la movida Que me va a decir mi amigo este se desplaza Si cuando hubo una tormenta de viento este va a refugiar en su casa Me refugié en mi casa y me fui a quemar uno a la plaza Entendé y vos a donde te fuiste Pero me parece que conmigo vos ya perdiste Porque en el freestyle vos sabés que sos inferior Preparaste un par de rimas porque sabías que te tocaba anterior Entendé Vos sos medio incoherente Pero esto se siente El ambiente está caliente A esos cuervos perdiste el principio Cornudo consciente Deja Anda Ve que sos repopo Entonces la verdad Soy más feroz que un lobo Pero la verdad que este no se enoja Si vos sos Te llevan las hojas por el templo No siento la concha No siento la concha Grado 3, 2, 1 Replica ¿Por qué 4 jurados muchachos? No hay 3 no 4 Están eh ¿Eh? ¿O no? ¿Blow no va? ¿Hacia abajo? No, él no va Se metió ¿Para? 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 Ah, no se va ¿Para? Escucha porque sus rimas son todas truchas Entonces la verdad que este siempre escucha Vos decís que yo soy un globo Y vos sos más trucho que las bombas bombuchas ¿Entendés? Pero vos sos una bombita Para rapear sos medio mariquita Porque este es lo que necesita Que el público Un alien te impide que lo agiten Ay, que lo agita Entonces entendés que para rapear este no se irrita Sino que crea oraciones que este las pone Y después el oponente las imita No puede entender Entonces que vos a mí me querés copiar No podés comprender Como esta voz te puede golpear Y en el beat me parece que te pude estrofiar Saliste Ey, signo Vos perdiste Pero la verdad que Vos sos solo un chiste Este es el rapero Pero se le escribe y solo finge Entonces puedo derrumbar Todo tu cráneo ¿Entendés que? Para rapear vos sos medio extraño Porque sos muy copión Entonces la verdad que no me podés ganar En improvisación Solamente voy rapeando mi amigo Yo soy el mejor ¿Qué me va a decir del interior? Es verdad Yo estaba preparando Y te copio Juan se enseñame a ser un perdedor ¿Qué me va a decir mi amigo Calo Ventor? La ronda que viene Iba a ir contra Tor Yo no estaba preparando rima Estaba preparando la verga Para que te resbale mejor Entendés que va a decirte Solamente voy diciendo Con el estilo Vengo y lo mato Soy una bombucha trucha Y voy a hacer que corra Para que no se moje este gato Solamente voy diciendo Que ya te gano Sos una bombucha Vos le tenés miedo al verano Solamente diciendo Vengo mi hermano Hablemos de tu culo Entonces bachamos al grano Cuatro Amplausos Tres, dos, uno Pasamos Así no Ocho Graba vos ahora Ahora va